Dinámicas para hacer en clase. Este profesor coloca una canción dependiendo del resultado en la nota. ¿Qué tal hacerlo con tus estudiantes? Una buena canción cuando sacan buena nota. Pero mira esto. Genial, ¿no? No sé si te parece interesante para hacerlo con tus alumnos. Porque también, mira esta parte. Entonces le colocas una canción triste dependiendo de la nota. Pero mira, este profesor. Te puse la canción equivocada, le hice. ¡Wow! Yo creo que eso está peor. Bueno, no sé si te sirve esta dinámica para hacerla con tus alumnos. Hacer un momento trágico, convertirlo en un momento mágico. De la misma forma, esta dinámica la puedes hacer con tus niños o adolescentes. Todos sacan una hoja blanca y todos van a escribir, por ejemplo, una situación complicada que tengan en su día, en su vida. Y luego les dice que lo vuelvan una pelotita y que jueguen entre ellos con las pelotitas. Y luego, al final, le dices que recojan la que haya caído más cerca. Y cada uno de ellos va a leer la situación compleja que tiene su compañero. Y los demás pueden darle un consejo, una recomendación. Muy divertida, pero sobre todo tiene un mensaje y una enseñanza muy poderosa. Porque, entre todos, pueden darle la solución al problema que cada uno de ellos plantee. Y al final le puedes decir si cambiarían o no su problema por el otro. Se darían cuenta que muchas veces hay gente con problemas peores. Este profesor le dice a los alumnos que hagan lo que quieran en pleno examen. Que les da un minuto para hacer lo que quieran. Obviamente, ellos buscan sus cuadernos, sus notitas. Es una forma de divertir y ayudar a los alumnos cuando los veas muy bloqueados. Créeme, es inolvidable un profesor que hace este tipo de locuras en clase. Dinámicas para hacer con tus alumnos o con tu empresa. También se podría. O, ¿por qué no? En tu iglesia estás haciendo un examen. Le dicen, haga lo que quiera. Un minuto para hacerlo. Es muy divertida. Pero, sobre todo, ellos lo recordarán por siempre. Un profesor muy original. Y voy a mostrarte otra genial también para hacer en clase. Le vendas los ojos a todos los jóvenes o compañeros y los pones a caminar. Siempre hay alguien que dirige, que sí puede observar. Los demás no pueden mirar. Y créeme, la sensación y la importancia que le damos a la vista. Inmediatamente todos empiezan a valorar mucho más sus órganos y, sobre todo, la vista que es tan importante. Observa cómo estos profesores programan positivamente a sus alumnos. Al final te voy a mostrar las cinco P's de la programación positiva. ¡Soy un paro! ¡Nunca! ¡Confío en mí! ¡Soy! ¡Barioso! 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 ¡Selena! Si me caigo, me llego algo. Si tengo miedo, lo espero. Yo tengo el poder de... ¡Rebar el futuro que yo sueco! Cada error es una posibilidad para aprender. Mi esfuerzo y la dedicación... ¡Me llevan lejos! Y mira este otro profesor cómo programa también a sus alumnos. ¡Yo soy grande! ¡Yo soy fuerte! ¡Yo soy inteligente! ¡Yo soy importante! ¡Yo soy amado! ¡Por eso me doy un abrazo! ¡Date un abrazo también! ¡Extraordinario! Y miren, otro profesor también realiza su programación. ¡No muero! ¡Y si me dicen que no puedo! ¡No me llego a tu abrazo! ¡¿Por qué? ¡Porque no puedes! ¡No me llego inteligente! ¡Y no me sé rendir! ¡Por eso quiero compartirte las 5 P's de la programación positiva! ¡Son 5 pasos! El primero de ellos, tu frase debe ser positiva. Nada de decir, por ejemplo, no soy gordo. En lugar de eso, debes decir, soy delgado, soy excelente, soy una gran persona. ¡Positivo! Segundo, en tiempo presente. Estoy viviendo, me estoy convirtiendo o soy una persona feliz. Soy una persona magnífica. Tercera clave, que sea pequeña. La frase debe ser pequeña para que la recuerdes, para que la puedas repetir muchas veces durante el día. La cuarta P tiene que ver con repetirla de forma permanente, de forma constante. No te sirve decirlo una sola vez al día. Ojalá que sea 3, 4, 5 veces por día que des esa frase que es positiva, que es en tiempo presente, que es pequeña, que se dice de forma permanente. Y la última, la más importante, no sé si lo notaron. Debe decirse con pasión, con energía, con alegría, con fuerza, así como lo estaban haciendo los alumnos. Nada de ir a decir una frase positiva como que, sí, yo soy feliz, sí, yo soy alegre. No, lo contrario. Yo soy alegre, yo soy feliz, me va muy bien en lo que hago. Soy un milagro. Dios me ha dado todo el potencial para lograr mis metas. Así que, escribe tu frase positiva, permanente, pequeña y siempre en positivo. Y di la compasión y verás los cambios en tu vida. Dime si te hubiera gustado tener profesores como estos que te hubieran dado ánimo en tu colegio. Esta familia tomó la decisión de educar a su hijo sin pantallas. De hecho, se deshicieron de todas las pantallas que tenían en su hogar a la llegada de su pequeño bebé. Descubrieron que, según ellos, algo podía pasar en el cerebro del niño cuando utilizaba demasiadas pantallas. Entonces decidieron simplemente deshacerse de todas las pantallas. No sé tú qué opines, pero observemos qué sucedió con el niño. Obviamente, al no tener pantallas, forzosamente se vio obligado a trabajar su imaginación y, sobre todo, su creatividad, cambiando y haciendo de este niño una persona mucho más activa con los juguetes, con pinturas. De hecho, pudieron reemplazar una actividad pasiva por algo mucho más activo. Y al año y ocho meses, el niño hasta ayuda con los quehaceres del hogar. Mira qué interesante cómo puede crecer un niño con una mentalidad diferente sin el uso de tantas pantallas. No sé si tú estés de acuerdo con hacer algo similar con tus hijos o con tus nietos. Ser totalmente independiente y mejorar sus habilidades, no solamente cognitivas, sino también habilidades manuales y sociales. De hecho, voy a compartirte cinco ventajas de criar a tus hijos sin tantas pantallas. Porque hoy día estamos rodeados de ellas y, en algunos casos, algunos niños se ven afectados por tenerlas tan cerca y tan seguido. Y la primera de ellas es que las pantallas, especialmente cuando se usan en exceso, pueden afectar la capacidad de concentración en los niños. No sé si has visto últimamente niños que no pueden concentrarse. Bueno, muchas veces las pantallas pueden hacer ese cambio en su cerebro. Lo segundo es que aumentan sus habilidades sociales. Ve a una persona que no tiene acceso a tantas pantallas y te darás cuenta que comúnmente tienen una comunicación más efectiva y mucho más asertiva con los demás. Y lo tercero es que aumenta su actividad física. Al no tener obviamente pantallas, muchos de ellos se ven rodeados de deportes, de balones, lo cual aumenta su actividad física, que también termina siendo muy beneficioso para su desarrollo. Cuarto punto importante, se mejora la calidad del sueño. La exposición a pantallas, especialmente antes de dormir, puede alterar los patrones del sueño. Y número cinco, estimula la creatividad. Un niño que no está expuesto a tantas pantallas, aumenta su creatividad y aumenta su poder de innovación. Así que estas son cinco razones por las cuales deberíamos analizar si le damos o no una pantalla desde tan pequeños a nuestros niños.